¡Adiós! Es muy triste tener un amor viviendo en lejanía Porque el alma se va consumiendo en el mar de la ausencia La distancia señala en mi vida una negra sentencia Y el recuerdo de aquel gran amor es mi triste agonía Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Mis noches son largas pensando ¿Con quién estarán disfrutando? El tiempo que vive sin mí Yo sin ti me muero, vida mía Yo sin ti me muero, vida mía Me hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía Yo sin ti me muero, vida mía Y hace mucha falta tu presencia Yo sin ti me muero, vida mía 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 ¡Bonito, Marcelo! ¡Bonito! ¡Ese es amor! ¡Va a ver, merci! ¡Amor! ¡Bonito, Marcelo! ¡Bonito, Marcelo! ¡Ay, ve! Cuando vuelvas conmigo mi vida tendrá un nuevo día y el verano de mi desconsuelo será primavera. En tus labios se encuentra el remedio que ríe a mi pena y en tus brazos mi queja más triste se vuelve al día. Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena. Porque tu presencia, vida mía, es como en diciembre, noche buena. Contigo mi noche es más bella, mi cielo se llena la estrella y suelo a sentirme feliz. Para que tu presencia en mi vida despierta mi calma dormida Siento que vengo por ti, ay, yo sin ti me muero, vida mía. Me hace mucha falta tu presencia, porque tu presencia, vida mía. Es como en diciembre, noche buena. Yo sin ti me muero, vida mía. Me hace mucha falta tu presencia, porque tu presencia, vida mía. Es como en diciembre, noche buena. ¡Gracias!